Mucho se ha dicho del estado de deterioro o abandono en que encontró la presidenta Abelina López Rodríguez las diferentes dependencias de gobierno al asumir la alcaldía de Acapulco. Tareas prioritarias o fundamentales carecían de interés, atención, presupuesto, buen manejo y en general era evidente la irresponsabilidad que permeaba en las políticas públicas. El tema de la seguridad ha sido desde hace un par de décadas una de las principales preocupaciones para la ciudadanía porteña. Sin embargo, durante los últimos años no hubo una respuesta que demostrara compromiso por parte de las anteriores administraciones. Al asumir la presidencia municipal, la maestra Abelina López se encontró con una Secretaría de Seguridad Pública Municipal con enormes carencias, patrullas chatarra, policía sin certificar, un sistema de vigilancia C2 que no funcionaba adecuadamente, además de elementos de edad avanzada y con problemas de salud. La infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública era obsoleta y la Academia de Policía y Vialidad no capacitaba al personal. Comprometida con una verdadera transformación de la gestión política, apoyada en el eficiente saneamiento de las finanzas que promovió desde su llegada y con el trabajo constante que le caracteriza, la presidenta Abelina se propuso mejorar la situación en la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias a una correcta administración, fue posible redirigir recursos y reconocer la labor policial con mejores condiciones, dotando a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con uniformes de calidad. Del mismo modo, en abril de 2023, con el apoyo del entonces Secretario de Relaciones Exteriores y amigo de Acapulco, Marcelo Ebrard, fueron adquiridas 100 patrullas, camionetas pick-up, equipadas con tecnología de punta. Se puso en marcha el programa Fuerza Acapulco, con el que se buscaba establecer medidas y estrategias de seguridad en las que la tarea de la prevención que corresponde al municipio se cimentara en el uso de las tecnologías y diferentes herramientas. Durante los meses siguientes, con las unidades vehiculares nuevas, con distintivos para cada una de las corporaciones que conforman la Secretaría, con uniformes nuevos y herramientas de trabajo que dignificaban su labor. El cuerpo policial de Acapulco tuvo un notorio avance y obtuvo el reconocimiento de la ciudadanía que durante años se dejó perder, participando en programas de proximidad y auxiliando a la población incluso en casos de emergencia, como las primeras lluvias de la temporada. Tristemente, como se ha referido en anteriores ocasiones, el paso del devastador huracán Otis por Acapulco significó severas afectaciones no solo a la infraestructura pública, sino también a los proyectos de gobierno. Al igual que el 100% de las instalaciones públicas y privadas de la ciudad, las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública se vieron severamente afectadas. Mobiliario, herramientas de trabajo y unidades vehiculares resultaron afectadas por la fuerza de los vientos en la ciudad, la caída de árboles y diferentes estructuras y objetos. Como en todas las áreas, los presupuestos fueron redirigidos a la recuperación. Durante la emergencia provocada por Otis, los elementos municipales, acatando la instrucción de la presidenta Abelina López Rodríguez y en colaboración con el resto de las dependencias, apoyaron de manera noble y solidaria a la ciudadanía, retirando láminas, árboles caídos y desechos en las calles, a pesar de tener, al igual que todos los acapulqueños, afectaciones en sus viviendas. Los elementos de la SSP Municipal dejaron a sus familias y sus hogares durante la contingencia para trabajar por Acapulco y contribuir también en tareas de reconstrucción. Integrantes de las diferentes áreas operativas y administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública conformaron cuadrillas para realizar recorridos y ayudar y transportar a la gente, colaborar en tareas de limpieza, despejar las calles, dar vialidad, barrido y resguardo, además de limpiar los estragos de Otis en las instalaciones de seguridad pública. Una vez superada la parte más crítica de la contingencia, lo cual, como es de sobra conocido, requirió el último trimestre del año. La presidenta Avelina definió las acciones prioritarias para la recuperación de la SSP. Se priorizó, entre otros rubros, la reconstrucción del Centro de Control Comando, Comunicaciones y Cómputo para coadyuvar con las tareas de seguridad de Acapulco. Del mismo modo, tras el paso del huracán, se han impartido distintos talleres a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sobre acciones que permitan el resarcimiento del tejido social. Acapulco vivió un momento de crisis colectiva como pocas ciudades han vivido. El proceso de recuperación será largo a pesar de los esfuerzos conjuntos de los diferentes órdenes de gobierno y de la inusitada reactivación. Debe entenderse y atenderse la dificultad de generar un proceso de recuperación común en el que participen todos los sectores de la sociedad. Hay grupos que contraponen el interés individual al bien común y en los momentos de dificultad buscan aprovechar espacios para su provecho. La única respuesta ante quienes buscan lastimar la recuperación del puerto es la unidad, la amistad, la solidaridad, el amor en común hacia esta tierra y hacia quienes viven en ella. De esta unión, del cariño compartido por nuestra ciudad, depende en gran medida el éxito de toda política pública que promueva el bienestar.